Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con mucha fe, con más fe aún, vamos camino a la 12ª estación, 12ª estación, la muerte del Señor. Con un corazón impactado, perplejo, abismado del amor de un Dios, nos encaminamos a la 12ª estación.